Con el entusiasmo y el gusto de cada semana lo estamos saludando. Bienvenidos a este programa de Orgullo Nicolaita, a nombre de mis compañeros lo estoy saludando y vamos a compartir 30 minutos de información que genera nuestra máxima casa de estudios. Vamos con la primera noticia, es una extraordinaria noticia ya que la semana pasada la Facultad de Bellas Artes cumplió 100 años, lo que era antes la Escuela Popular de Bellas Artes, hoy Facultad de Bellas Artes cumplió 100 años de hacer historia y también celebró la acreditación de dos de sus licenciaturas. Aquí dio un mensaje previo el director actual que es Salvador Ginori. Esto es lo que dijo. Quiero comentarles que el área de las artes ha sido un poco renuente entrar en estos procesos, ya que considera tradicionalmente que el producto artístico es muy difícil que pueda ser valorado bajo estos parámetros. Sin embargo, el organismo que nos acredita a nosotros, que es CAESA, es muy sensible a la producción artística precisamente porque está compuesta por artistas y por personas que son de estas áreas. Los universitarios estamos obligados cada vez en mayor medida a entrar a procesos de evaluación y de autoevaluación para conocer cuál es nuestro rendimiento, nuestra pertinencia social y sobre todo para encaminar los programas académicos a que los estudiantes tengan un mejor perfil de egreso y con ello se puedan incorporar a la vida profesional de una manera más exitosa. Decidimos empezar con danza y con artes visuales porque ya había un trabajo previo hecho. No fueron los mismos maestros que terminaron el proceso que los que lo iniciaron. Sin embargo, en mi administración se consideró conveniente que los mismos miembros de CAESA fueran las personas que nos dieran a conocer a la comunidad cuál es la metodología para este proceso de autoevaluación y para lo cual hicimos algunos cursos especializados y formamos a personas como acreditadores sin que hubieran hecho antes ningún trabajo previo. Empezaron de ceros completamente y tomando el trabajo y aportaciones que habían hecho algunos compañeros años atrás se llegó a este fin que afortunadamente fue muy afortunado. ¿Qué es un programa acreditado? Nosotros nos preguntábamos al principio con mucho temor, ¿vamos a acreditar? Pero si nosotros mismos vemos que hay una serie de carencias en la universidad y particularmente en nuestra facultad, vemos que hay una carencia de espacios muy grande, incluso que los espacios que tenemos no son los más adecuados para podernos dedicar profesionalmente a nuestras disciplinas. Así que nos preguntábamos si nosotros podríamos acreditar. Lo primero que nos dijeron, y específicamente el presidente de CAESA, fue un programa acreditado no quiere decir que tiene todo perfecto, quiere decir que es un programa que tiene coherencia, tiene lógica y cumple con los objetivos que se plantea, con el perfil de ingreso y con el perfil de egreso, cómo forma los estudiantes con lo que está pasando en la vida real. Por ejemplo, nosotros no ofrecemos que las personas egresadas de la Facultad Popular de Bellas Artes vayan a ser forzosamente artistas que vayan a ser reconocidos a nivel nacional e internacional. Eso sería un poco aventurado y a lo mejor sería echarles mentiras. Lo que ofrece la Facultad de una manera que me parece bastante honesta es que van a tener un perfil de egreso en el que reúnen las cualidades necesarias para poderse incorporar a la vida laboral. Y eso es lo que vienen a valorar ellos. Que si lo que nosotros estamos ofreciendo es lo que realmente pasa. La semana pasada le hablábamos de uno de los investigadores de la Universidad Michoacana que tuvo un premio a nivel nacional. Se trata del doctor Rodrigo Monge, el secretario actual, secretario académico de la Facultad de Economía. Con él hablamos precisamente de este premio nacional que le comenté la semana pasada. Es el premio por su tesis, la mejor tesis y la importancia que tiene con ello. Es un premio que recibí en el Politécnico Nacional, el Instituto Politécnico Nacional. Se deriva de un concurso que se hace de tesis a nivel posgrado. El premio se llama Premio a la Mejor Tesis de Posgrado 2014. Y consiste en un reconocimiento que se hace a todas las tesis que se presentan en el Instituto Politécnico Nacional durante el año 2013-2014 en todas las áreas. El proceso es cada una de las escuelas o facultades del Poli someten a consideración las tesis que se presentaron y el Colegio de Profesores selecciona la mejor tesis para que entre a un concurso superior. Y en ese concurso ya se selecciona solo una tesis por área de conocimiento. Y en una ceremonia general se entrega el reconocimiento. Lo entregó el Director General del Politécnico Nacional, el Dr. Enrique Fernández Faginati. Y fue en un evento, en una ceremonia oficial. Generalmente siempre tienes un asesor interno del Politécnico y te dan la posibilidad de que también puede existir un asesor externo. En este caso el asesor de la Escuela Superior de Comercio y Administración, la ESCA, era el Dr. Zacarías Torres Hernández. Y por parte de asesor interno, que le pedí de favor al Dr. José César Lenín Navarro Chávez, profesor del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Michoacán, si podía fungir como asesor externo. La tesis se llama Medición de la Eficiencia Bancaria, tanto en las bancas de desarrollo como en las bancas comercial, en el caso específico de México. Lo que hago es tomar en consideración el proceso de internacionalización de la banca, es decir, a partir de que la mayor parte del sistema cae en manos extranjeras. Y lo que hago es segmentarlo en función de los bancos comerciales que conocemos, Bancomer, Santander, Banamex. Y por otro lado, toda la banca de desarrollo. Tomo Banjercito, Bansefi, y comienzo a aplicar una metodología que consiste en un modelo de entradas y salidas, ver qué es lo que se necesita en una empresa para obtener los óptimos de resultados posibles. En este caso, mido a la banca, considero, por ejemplo, a los trabajadores, cómo captan el ahorro, el número de sucursales, el número de cajeros automáticos, etc. Y veo cómo con esos recursos pueden generar ciertos productos. En este caso, por ejemplo, los préstamos hipotecarios, los préstamos para automóviles, préstamos personales, préstamos empresariales. Y a partir de eso comienzo a medir si efectivamente los bancos mexicanos son eficientes o no. Parte de las hipótesis del trabajo era que se pensaba que los grandes bancos eran los que presentaban la mayor eficiencia. Y esa hipótesis no se comprueba. Realmente los que son más eficientes son los bancos chiquitos que comienzan a hacer mucho mejor las cosas, optimizando precisamente sus recursos. Es momento de hacer una pausa. Regresamos a Orgullo Nicolaita. Orgullo Nicolaita Acompáñenos todos los sábados en punto de las 19.30 horas. Orgullo Nicolaita, aquí en La Tele de Todos. La Tele de Todos En otras cosas, le comento que el director de planeación, el doctor Salvador García Espinosa, nos da un balance del año que está por fenecer, el 2014. ¿Qué es lo que ocurrió en la dirección de planeación? Pues cada que termine el año siempre es satisfactorio hacer un recuento de los logros, pero también de los pendientes. Creo que se ha avanzado bastante en cuanto a lo que nos han encomendado desde la rectoría. Nosotros pudiéramos ahorita mencionar que ya en estas últimas fechas se han concretado la licitación de siete obras para la universidad a través del Instituto de Infraestructura Física Educativa. Se han licitado tres obras más por parte del ayuntamiento que se gestionaron por parte también de la universidad y dos más por el ayuntamiento en Tarímbaro para lo que es veterinaria del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. Entonces, en cuanto a obra, creo que vamos a cerrar muy bien el año, al menos iniciando ocho obras nuevas para la universidad que ya habíamos tenido pendiente desde algunos años ahí ejecutar. En lo que corresponde a los estudios de la comisión, iniciamos el año con la meta de elaborar todos los planes de desarrollo del bachillerato de cada una de las escuelas preparatorias. Y ahorita, diciembre, podemos decir que al menos cuatro de ellas están en un avance superior al 80%, lo que nos permite señalar que para febrero máximo tendríamos ya, esperemos, terminados estos planes de desarrollo y que se puedan someter a la aprobación del Consejo Universitario. Esto es muy importante porque por primera vez se elaboran los planes de desarrollo de las escuelas preparatorias en conjunto, lo cual permitió conformar una visión integral del bachillerato más allá de las particularidades de cada una de estas preparatorias. Y esto de la mano con un estudio que elaboramos también aquí en la Comisión de Planeación, con el valioso apoyo de la Facultad de Psicología sobre la trayectoria y expectativas de estudio, el perfil de ingreso al bachillerato. Es decir, un estudio con el cual vimos cuál es el perfil de los alumnos que ingresan al bachillerato y cuál es el comportamiento de la matrícula en cuanto a la deserción escolar en el bachillerato para poder generar las estrategias particulares en cada una de las preparatorias. También tuvimos a cargo algunos estudios de pertinencia con los cuales apoyamos los procesos de acreditación y reacreditación de algunas facultades e institutos como fue el caso de metalurgia, el caso de ingeniería eléctrica, el caso de la licenciatura en agronegocios, que es un plan nuevo que están proponiendo en agrobiología en Uruapan y que el estudio de pertinencia y fue a cargo de la Comisión de Planeación. Otro de los logros más importantes que tuvimos fue el Encuentro Nacional sobre Responsabilidad Social Universitaria. Este fue un tema muy importante porque ya hace aproximadamente dos años la Comisión asumió por encargo de la rectoría fomentar este nuevo paradigma de la responsabilidad social y el encuentro realizado en meses pasados pues nos permitió hacer, digamos, un estado del arte a nivel del país y posicionar a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo como una de las pioneras en el tema de la responsabilidad social, no sólo a nivel nacional con este evento, sino a nivel latinoamericano. Claro, tenemos más pendientes, ¿verdad? También con el trabajo se termina. Yo creo que tendremos que seguir avanzando en la alineación de las políticas educativas con las financieras. Hemos tenido grandes logros en cuanto a la elaboración del programa operativo anual, lo que denominamos POA, en la generación de nuevos indicadores y nuevas metas para lograr que todo el ejercicio de los recursos ordinarios y extraordinarios se encuentren alineados tanto al Plan de Desarrollo Institucional como a las políticas federales que nos marcan los diversos fondos con los que recibimos recursos en la universidad. Bueno, primero yo consideraría que los cambios de administración no deben de reflejarse en el cambio de las políticas institucionales. Como bien dije, tenemos un Plan de Desarrollo que establece las metas hasta el 2020, tenemos los planes operativos y tenemos una serie de convenios que ya firmó la universidad para la asignación de recursos extraordinarios a través de los denominados PIFIs o FADOES o todos los recursos extraordinarios. Entonces, muchas de estas metas no tienen por qué cambiar con el cambio de administración. Insisto, el gran, digamos, el gran pendiente sobre lo que tendríamos que avanzar o seguir avanzando durante el 2015 es la alineación de la política económica con la política educativa para evitar que en lo futuro tengamos edificios sin mobiliario o mobiliario en bodegas sin los edificios correspondientes. Y otro de los grandes pendientes pues es impulsar la construcción de edificios para aulas. Seguimos teniendo un déficit importante de aulas que se refleja en una serie de anexos que tenemos sobre todo en los programas de salud como es odontología, enfermería, medicina y demás. Tenemos anexos rentados que pues están mermando las finanzas de la universidad y necesitaríamos impulsar con mayor decisión la construcción de obra para eliminar estas rentas. Por otra parte le comento que el posgrado de la Facultad de Ingeniería Mecánica cuenta con importantes investigaciones ya forma parte del Consejo de Bioética y por ello nos habla el maestro Miguel Villalón. Él es un investigador y nos habla precisamente de este tema de la bioética. Se están desarrollando un material a base de puliuretano con nanopartículas de hidroxiapatita para regeneración de hueso. También un biomaterial a base de policaprolactona bueno, es un biomaterial ácido poliláctico para regeneración de cartílago. Estamos trabajando también con el desarrollo de un sensor neuronal para control de brazos robotizados. una impresora en tres dimensiones para imprimir tejidos o andamis para tejidos aplicables en ingeniería de tejidos en ingeniería de tisular que es la ciencia que se encarga de aplicar principios de ingeniería para el desarrollo de materiales y estructuras en las cuales posteriormente se siembran células y estas células las utilizan para poder construir un órgano o un tejido en particular. El maestro Carlos Armenta es el responsable de la Comisión de Capacitación de la Universidad. Él nos hace un balance de los resultados que se obtuvieron el año pasado en el año 2014 y qué proyectos tiene para el 2015. La Comisión ha desarrollado en este año 52 cursos entre estos tenemos tres diplomados uno de biblioteconomía uno de inglés y otro operador de computadoras los tres están acreditados por la Secretaría de Educación del Estado en de estos el de computación tenemos dos uno de la mañana y otro de la tarde hemos estado trabajando también en la ciudad de Uruapan y Ciudad de Hidalgo son las otras dos sedes que tenemos dentro de la comisión y bueno hemos capacitado alrededor de 600 compañeros indudablemente también ha habido deserción tenemos apuntados como 715 ha habido una deserción de 115 personas y esto ha sido por varias causas dentro de estas bueno el exceso de trabajo en algunos casos otros en otros casos se ha visto que interfiere de alguna manera con los horarios pero también hay que manifestar que hay compañeros que asisten a un horario diferente al que trabajan entonces esto también es de valorarse por otro lado estos cursos aparte de computación tenemos de desarrollo humano es decir de desarrollo humano que tiene que ver en el planteamiento de que las personas no solamente se dedican a trabajar sino bueno el trabajo tiene que ver también con el desarrollo de la persona indudablemente también que el trabajo impacta a la familia que hemos estado procurando eso porque en el caso de computación ahorita toda la actividad de computación se está realizando y muchas de las veces nosotros no sabemos computación en el caso de los compañeros empleados y bueno ellos tienen que asesorar de alguna manera a sus hijos o parientes otro detalle también importante para nosotros ha sido esta unión como grupo que se tiene porque muchas de las veces los compañeros o nosotros mismos no nos conocemos y es hasta estos cursos que se llega a conocer entonces esto de alguna manera agiliza algunos trámites porque estamos en una escuela y vamos a la otra y decimos ¿dónde estoy? ¿quién me puedo ayudar? entonces estos cursos nos han permitido hacer esta unidad los retos es seguir este año este año no hemos suspendido ningún curso los 52 que se programaron 51 que se hicieron en este año tenemos programados 53 una diferencia de a nivel de presupuesto del 5% en este año fueron 563 mil pesos ahora estamos programando 596 mil pesos entonces una diferencia de más o menos de 5% y bueno otro de los objetivos que tenemos es implementar más cursos en la ciudad de Urbapan en el módulo el campus de Ciudad Hidalgo aquí en este también queremos implementar aparte de estos tres diplomados que se pudieran implementar unos cursos que vengan a reforzar la parte de seguridad hemos tenido problemas aquí en Ciudad Universitaria en otros edificios de aquí mismo en Morelia entonces han implementado en este caso tres cursos dos cursos van a ser apoyados por el instituto de policía el instituto policial y el otro va a ser apoyado por los mismos compañeros que han sido capacitados en este instituto de vigilancia y veladores en Apacingán no hemos programado fundamentalmente en estos últimos años por la seguridad los últimos años que programamos para Apacingán programamos algunos para manejo de equipo de jardinería de agricultura y lo hicimos en Uruapan y venían de Apacingán a Uruapan hace tres años en este caso vamos a hacer esta pausa y tenemos más que ofrecerle en el programa de la Universidad Michoacana Acompáñenos todos los sábados en punto de las 19.30 horas Orgullo Nicolaita aquí en la tele de todos dentro de todas las preparatorias que tenemos en la Universidad Michoacana la preparatoria Isaac Arriaga conocida comúnmente como la preparatoria número cuatro tiene también una tradición importante tiene historia y es por ello que le presento este reportaje a continuación Nacida como una escuela experimental que modificaría en un futuro a las ya existentes fue como surgió la preparatoria Isaac Arriaga de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo misma que fue fundada el 22 de noviembre de 1976 esta nueva dependencia universitaria comenzó a funcionar en el inmueble de la escuela primaria centro escolar Michoacán ubicado en la calle del Dama junto al templo de San Agustín en el centro histórico de la capital michoacana bajo el nombre de un ilustre Nicolaita luchador social quien fuera asesinado el 21 de mayo de 1921 este espacio se convertiría en una oferta más que permitiría captar a mayor cantidad de matrícula en el nivel medio superior llevando el número 4 entre las preparatorias que conforman el bachillerato Nicolaita Isaac Arriaga el cual lleva por nombre fue estudiante y profesor del colegio de San Nicolás activista político revolucionario fundador del partido socialista diputado federal y funcionario del gobierno de Francisco J. Mújica es uno de los legados más vivos y vigentes del nicolaicismo moderno y liberal vinculándolo con las necesidades de las masas populares damnificadas del porfirismo con su legado el Nicolaita Isaac Arriaga continúa una memoria histórica de los universitarios y clases populares michoacanas cabe señalar que años más tarde esta dependencia universitaria trasladó su sede a la calle Manuel Villalonjín número 255 en la colonia Girasoles cuyo espacio rompió con el esquema del resto de las preparatorias de la universidad situadas en el centro de la ciudad las cuales ocupan en su mayoría edificios históricos construidos de cantera mientras que en el caso de la preparatoria Isaac Arriaga se adecuaron las aulas en espacios abiertos con edificios de dos plantas que más semejaría una construcción para el nivel medio básico no obstante esta característica propició a la comunidad estudiantil contar con espacios de recreación y de manera paulatina se fueron creando además de aulas una biblioteca cubículos para profesores un auditorio espacios para laboratorios y mayor número de edificios que reforzaron la calidad de este espacio universitario así como de su planta docente y administrativa de esta manera la preparatoria Isaac Arriaga es otro espacio Nicolaita que busca contribuir al desarrollo de la Universidad Michoacana y del Estado con esta información ponemos en este programa punto final la Universidad Michoacana entra en un periodo de vacaciones retomando actividades el próximo 6 de enero es por ello que le hemos preparado una serie de reportajes y de programas especiales créanme que de mucho interés aquí lo esperamos y a nombre de este equipo yo me despido soy Yareli Sánchez lo espero y por este año a nombre de mi equipo de todo este equipo de trabajo de orgullo Nicolaita muy feliz navidad gracias